El largo fin de semana y cuando se suponía que muchas familias salían de sus hogares a otros puntos de la provincia, la región y el país, tuvo preocupantes niveles de contaminación del aire, lo que fue notorio para quienes residen en la comuna de Osorno como para quienes la visitan. Ello a raíz del excesivo uso de la leña como combustión calórica, lo que según reportes de ahí noticias indican que solo lo que va ocurrido del año 2012 se ha reportado el doble de episodio de saturación de la norma ambiental permitida de material particulado fino y grueso, generándose con ello el mal uso del combustible, que es la leña. El sistema de vigilancia de la calidad del aire a través de la estación de monitoreo Olalba señala mayores episodios de material particulado MP2.5 y MP10, superando en episodios al año 2011 a la misma fecha. Ya van casi 20 episodios más que el año pasado, con una seria contaminación ambiental por material particulado grueso y 25 en material particulado fino, con concentraciones muy altas en comparación a un año normal en Osorno. Existe una serie de factores que inciden en esta situación, como las bajas temperaturas, lo que hace que la comunidad encienda calefactores a leña a cualquier hora del día y la noche y genere esta preocupante contaminación ambiental. Pese a ello, y a la insistencia de las autoridades locales, no se declara aún zona saturada para Osorno, que permita adoptar medidas preventivas y de emergencia ambiental, lo que tiene muy preocupados los habitantes de esta comuna y muchas personas se ven afectadas de enfermedades respiratorias, sin que se establezcan definitivamente normativas que impidan seguir contaminando el aire de muy mala calidad existente hoy y que respiramos todos los días en la ciudad de Osorno.